... Sobre su postura de que en la Ciudad de México no existe la presencia del crimen organizado, Miguel Ángel Mancera dijo que los mismos integrantes de estas bandas se han sido detenidos, han puesto en claro las razones de esto. La razón que dan es, se dificulta la operación, se nos dificulta la operación. O sea, no es una ciudad en donde nosotros podamos operar con facilidad. ¿Qué sí hay en la ciudad? Tú me dices extorsiones. Claro, ese es un delito del foro común. ¿Qué sí hay en la ciudad? Narcomenudeo. Sí, hay que combatir el narcomenudeo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.